En primera instancia, bueno este era un proyecto que ya se venía planificando con anterioridad ya que en los proyectos anteriores, tanto de judo como de baloncesto han sido un éxito y teníamos deportistas que en realidad, padres de familia, deportistas que nos solicitaban nos pedían que abramos la escuela de fútbol entonces se conversó con un entrenador y dimos paso a la escuela de fútbol Club formativo en este momento ya hace dos años, cuatro meses tenemos la escuela de judo que ya tenemos dos años, baloncesto estamos por cumplir un año y que recientemente el día de hoy, justamente 18 de abril, tenemos el primer entrenamiento de fútbol La escuelita está abierta para todo público, estamos entrenando los días martes, jueves y sábado de 3 a 6 de la tarde, estamos con niños desde los 5 años hasta los 21 años ya que es categoría abierta también Estamos con unos excelentes profesores extranjeros, en este caso Chelo Castro que ya ha venido trabajando aquí en Girón, que yo lo considero un gironense más por el hecho de que ya lleva conviviendo aquí varios años entonces estamos trabajando con Chelo y también con el preparador físico de igual manera también con aspecto venezolano Cabe recordar y mencionar que la actividad física debe ser inculcada por los padres y también por las instituciones educativas estas deben motivar e incentivar a los niños, a los jóvenes porque de esta manera se van a mantener alejados de lo que son hábitos no saludables en el caso del alcoholismo, drogadicción, tabaquismo, sedentarismo, obesidad, etc. Es por eso que yo como gironense les hago un llamado a los padres de familia a las instituciones educativas que motiven e incentiven a todos los niños a realizar actividad física ¿Qué es lo que hace aquí usted? Entreno fútbol ¿Por qué el fútbol? Me gusta Es un bonito club, demuestra responsabilidad con sus entrenadores y tienen bastante disciplina ¿Qué le parece que los niños hagan deporte, estén en esta actividad? Es algo muy bueno ya que luego de haber pasado tanto tiempo en la pandemia no podían salir entonces ahora está algo muy excelente, muy bueno y excelente para que los niños hagan deportes realicen estas actividades ya que ahora últimamente se ha manejado tanto mucho el teléfono entonces yo creo que es muy bueno y excelente estos club para que puedan hacer los niños deporte Claro, se lleva con más compañerismo, tiene más habilidad, más agilidad, más entusiasta en salir a participar, a salir a entrenar, si hay un cambio total ¿Usted te recomienda a los niños hacer actividad física? Claro, es muy recomendable que todos los niños deberían hacer actividad física como esto que es con este club que al menos está muy muy bueno ¡Gracias!